Que este año todo lo malo eche para allá, como dice ese gran filósofo, Pilbul. En todos los temas está. Pilbul. En todos los temas está. Él no echa cabello, pero está echando dólares en el bolsillo. Seguimos con los astros. Vaina de los astros. Leo. Su símbolo es el león. ¿Qué tenemos para el león? Se piensa tirar para el 2016, sin comentario. Está en la calle ya. Entonces no lo salva nadie. No vamos a salir de un afiche. Virgo. Los merengueros tienen quejas. Que dicen que el merengue está cayendo, de capa caída. De cayendo. Que los denboceros se lo están comiendo live, vivo. Ahora se han unido para contrarrestar esa embestida de los denboceros. Atención, merenguero. ¿Cuántos integrantes tienen un combo? Por lo menos 12. Porque ahí toca a todo el mundo. ¿Cuánto ustedes cobran? 250 mil pesos el más baratongo. Un dedocero, usted le da 50 a Chimbala produciendo. Usted le da 50 mil pesos y un pica pollo. Ahí está Chimbala y eso lleno de gente. Merenguero. Bajen la tarifa. Una mara a la negra. Desde que sube ese trasero en una tarima. Ahí está eso lleno. Merenguero. Bajen la tarifa este año. Para que amara, baje el trasero. Lo están comiendo vivo. Libra. Libra. Eso fue lo que echaron la gente de los cuerpos hot este año comiendo comida recalentada el 31.25 y el día primero. Libra. Ahora le van a llamar no cuerpo hot, sino cuerpo full. Neveroso. Capricornio. Capricornio. Ay, señores, la chuleta está en el piso. Capricornio. Todo se va a solucionar este año. Todo. Habrá alimentación para ti y tu familia. Educación para ti y tu familia. Salud para ti y tu familia. Trabajo para ti y tu familia. Pero consigue visa primero porque eso no es aquí, no, eso es para allá afuera.